Las puntuaciones tipificadas de dos estudiantes fueron 0,8 menos 0,4. Entonces, después de tipificadas. Y sus notariales fueron 88 y 64. ¿Y cuál es la media de la desección tipica de las puntuaciones del examen? 6. Ya no hay una forma de antes. Es igual a x menos la media para que la desección. Sería 60 y 10. Sería x. Entonces, me queda por un lado. 0,8 igual a 0,8 menos la media para que la desección tipica. Y menos 0,4 igual a 64 menos la media para que la desección tipica. Me queda un vistema de ecuaciones. 0,8 igual a 64 menos la media. Y menos 0,4 igual a 64 menos la media. ¿Qué lo puedo hacer por la desección? Porque cada medida me queda. La recta me queda. 1,2 igual a 22. El distinto tipica es 22. Partido 1 tomado. Partido 1 tomado. 1,2 igual a 64 menos la media. 1,2 igual a 64 menos la media. Vale. Pepe. Pepe. ¡Gracias!